Esa sonrisa que tú traes, que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecity, si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni busco lo que he hecho Tú, yo que me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando yo toco cuatro y balándote el pelo Cuando yo te peleaba me calmaba los alos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si me lleno muero Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Dedicándote a estos versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Corte por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la que anillo otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría con una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me dejaba hasta la muerte, baby Me dejaba hasta la muerte, baby Say you, baby Palendo Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy te ve Meraime Luyany Pisa la Luyany Hear this music Hear this music Brr, that's on the track Brr Infra See you, daddy Illuminati Illuminati, baby En tu vida Illuminati, baby Baby Brr Seguro en esa sonrisa que tú traje Que hace que me relaje Y tu impuesto pa ti por tu eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecity si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho Tú, yo que me sé libre, yo empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando el otro en cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo, si me lleno muero Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta es mi zona Pa' mí no es persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Ay, viajando el universo Toma Dedicándote a estos versos Dime más Y que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póntate en la nave Cortemos la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vía la que hay en otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Oh Por ti yo esperaría con una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me dejaba hasta la muerte, baby Me dejaba hasta la muerte, baby Sayon, baby I'm falling down Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy te ve Meraime Luyani Pisa la Luyani In this music Eh, eh In this music Eh, eh Brrrr Das on the track Brrrr Infra C Diddy Iluminati Iluminati Iluminati, baby Get to me love Iluminati, baby Baby Brrrr Brrrr Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebé City si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Uh, 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 uh Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho Tú Yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando en los dos en cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si me lleno muero Baby, te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta es mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Hoy no te saco de mi mente Ay Viajando el universo Toma Dedicándote estos versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Corte por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vía la que hay en otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me da hasta la muerte, baby Me da hasta la muerte, baby Ay Me da hasta la muerte, baby Say un baby Calendo Donnie Mambo King Mambo King La Illuminati hoy trae Meraime Lujani In this music In this music In this music Illuminati baby Es tu vida Illuminati baby Baby Brr Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecita y si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Bocando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho Tú y yo que me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando el otro en cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo Si man que no muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta es mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Y en ti quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Dedicándote a estas versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave No te corte por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor Ni tu fragancia En la vida la guía Ni tu otra galaxia Que de mí la muerte No podrá separar Oh Por ti yo esperaría Con una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me deja hasta la muerte, baby De la otra morda, baby Cyan, baby Palendo Downing Mabro King Mabro King La Illuminati hoy tarde Marayna Luyane In this music, eh, eh, in this music, eh, eh, eh Brrr, das on the track Brrr, infrac C.T.D. Illuminati, Illuminati baby Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecita, y si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho Tú, yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos y cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaba lo solo Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si me lleno muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta es mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Dedicándote a estos versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Corté por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la que anexo otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me agasta la muerte, baby Me agasta la muerte, baby Say you, baby Palendo Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy te ve Meraime Luyani Pisa la Luyana Is this music Is this music Tazón de track C-T-D-D Illuminati Illuminati, baby Es tu vida Illuminati, baby Baby Brr Brr Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecity si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Baby Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Cristiano Bocando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho Tú, yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos y un cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco, pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo, si me lleno muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si estás en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Ay, viajando el universo Toma Dedicándote a estos versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póntate en la nave Cortemos la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor Ni tu fragancia En la vía la que hay En otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría Toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente No, no Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Sion, baby Palendo Donnie Mambo King Mambo King La Illuminati Orejale Maraina Luyani Maraina Luyani Imci' la Luyani In this music E-e-e Int this music Yeah-e-e Prr You son de Taz on the track Brr In frac CDT Illuminati Illuminati, baby Illuminati, baby Baby Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Baby city, si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho Tú, yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos y cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaba lo solo Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si me lleno muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si estás en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Dedicándote estos versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Encontré por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la que hay En otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría Todavía todo una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me dejaba hasta la muerte, baby Me dejaba hasta la muerte, baby Say you, baby I'm falando Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy trae Maraima Luyano Pisa la Luyana In this music In this music In this music In this music Brr Das on the track Brr Si, diri Iluminati Eluminati Iluminati, baby Es tu vida Iluminati, baby Baby Brr Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y te impuesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecity, si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Bocando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho Tú, yo que me sé libre, yo empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando el otro en cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si me lleno muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta es mi zona Pa' ver no es persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Dedicándote a estos versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Cortemos la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la que hay en otra galaxia Que de mí la muerte nos podrá separar Oh Por ti yo esperaría todo una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me deja tanto la muerte baby Stay on baby Fallen those Noel Rambro K Oni Nubro K Blcamp Yuminati Ooteles Miradina Lujang Diesel Azul Lujanga And this music Eh eh And this music Murr sweats on the track Infra C-DD Illuminati, Illuminati, baby Estupido Illuminati, baby, baby Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebé City, si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otros cuerpos Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho Tú y yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando en los dos y cuatro iba dándote el pelo Cuando yo te peleaba me calmaba lo solo Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si me quedo muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta es mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Dedicándote a estos versos Dime más En que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Corte por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la que hay en otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me dejaba hasta la muerte, baby Me dejaba hasta la muerte, baby Say you, baby Palendo Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy te ve Meraime Lujani Dice la Lujani In this music In this music Tazón de track Infra City Illuminati Illuminati, baby En tu vida Illuminati, baby Baby I Haz Esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y te impuesto pa ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Baby City Y si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho Tú, yo que me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando en los dos y un cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaba lo solo Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo, si me lleno muero Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta es mi zona Pa' mí no es persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Hoy no te saco de mi mente Ay, viajando el universo Toma Dedicándote a estos versos Dime más Así que esta vida Hacia la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póntate en la nave Ya me corte por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la guía Tengo otra galaxia Que de mí la muerte nos podrá separar Oh Por ti yo esperaría con una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me agasta la muerte, baby Me agasta la muerte, baby Sion, baby Palenón Mambo King Mambo King La Illuminati hoy day Maraima Luyani In this music Eh, eh In this music Eh, eh Brrrr Das on the track Brrrr Infra C Diddy Illuminati Illuminati, baby It's to be love Thri Khalid Minimi baby baby blah brrrres Esa sonrisa que tú trae Que hace que me relaje RRRR Si estoy puesto pa ti por toda la eternidad Yo no creer la casualidad Baby city si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tu otra me encuentro No te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro sea para siempre Como tu otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni busco lo que he hecho Tú y yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos y un cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaba lo solo Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si venga yo no muero Baby Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si estás en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tu otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tu otra me encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Toma Dedicándote a estos versos Dime más Si que esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso No ponte a ti en la nave Me corté por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la que hay En otra galaxia Que de mi la muerte nos podrá separar Oh Por ti yo esperaría toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tu otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tu otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me agasta la muerte, baby Me agasta la muerte, baby Say you, baby I'm gonna know Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy te ve Meraime Luyani This is la Luyani This is music This is music This is music That's on the track Y fra CDD Illuminati 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 baby Is your video Illuminati baby Baby Brr 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. In this music, in this music, in this music, in this music. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, no. Gracias. 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 Pero tú regresas a ti como un bella, cuando en los 2 y 4 iba dándote el pelo. Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero. Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo. Yo te necesito, cito. Trata de confiar un poquito. Tú y yo contra el mundo entero. Quiero estar contigo, si mañana muero. Te vi caminando en lo oscuro a sola. Aprovecha que la vida es una sola. Tira el M si está en mi zona. Pa' ver no es persona. Porque quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra no encuentro. No te saco de mi mente. Y quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra no encuentro. Y no te saco de mi mente. store. Guay. Viajando el universo. Guay. Guay, toma. Dedicándote el dueño. Dime más. Si esta vida hacia la realidad. Yo sigo confiando en el proceso. Bótmate en la nave. Cortemos la distancia. Sé que de ver me tiene ansia, no he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia La vida la guía, ni otra galaxia, que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría con una eternidad, mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tu otro encuentro y no te saco de mi mente No, no, real hasta la muerte Baby, real hasta la muerte Baby, real hasta la muerte baby In this music, yeah, yeah. Brrr, that's on the track. Brrr, infra. Si, Diddy. Illuminati, Illuminati baby. El tu vida. Illuminati baby, baby. Brrr. Esa sonrisa que tú traes, que hace que me relaje. Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad. Yo no creo en la casualidad. Baby, si, Diddy, si contigo se me da, te lo juro que yo no te voy a fallar. Quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra me encuentro y no te saco de mi mente. Uh, uh, uh. Buscando tu espíritu en otro cuerpo. Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho. Tú, yo que me sé libre, yo empecé otro cuento. Pero tú regresas a ti como un bella. Cuando los dos en cuatro iba dándote el pelo. Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero. Es verdad que la conozco, pero tú son culo viejo. Yo te necesito, cito. Trata de confiar un poquito. Tú y yo contra el mundo entero. Quiero estar contigo. Si mañana muero, eh. Te vi caminando en la oscura sola.